Amigos y amigos de Busca tu media naranja, el delegado Pautemo, Ricardo Monreal, después de ser exhibido en una investigación realizada por la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción, en donde quedó claro que entregó contratos millonarios a las empresas de los amigos de su hija de preparatoria. Ahora, pretende desviar la atención con una investigación que él está realizando a diferentes asociaciones civiles presididas por Claudio X. González. Los dejamos con nuestros analistas. Pues, estimado Jorge, este tema da para mucho análisis, toda vez que el enfrentamiento entre Ricardo Monreal y Claudio X. González, Claudio X. González contra Ricardo Monreal, está circunscrito en la investigación esta que hizo Mexicanos contra la Corrupción, en la cual queda perfectamente documentado que Ricardo Monreal sí le entregó, bueno, no él, la delegación Pautemo, entregaron diferentes contratos millonarios a amigos de su hija que cruzaron con ella la preparatoria. Ahí está. O sea, el propio director de administración de la propia demarcación, Salvador Loyo lo aceptó en una entrevista, en un debate que tuvo con Salvador Camarena, uno de los periodistas que investigaron este caso, en un programa de Silo Gómez Leipzig. A partir de ahí, lo que empezó a decir Ricardo Monreal, que es muy hábil, es desviar o pretender desviar la atención de que, bueno, como iba ganando Morena y como él era de los punteros, y entonces por eso le estaban pegando y que, bueno, esto que no era realmente cierto, pero con puras variedades. Después, yo creo que construyó, junto con su equipo de trabajo, la estrategia y dijeron, bueno, pues vámonos directo contra Claudio X. González a descalificar todas las asociaciones civiles que él preside. Y ciertamente, particularmente, yo siempre he dicho que todos los ONGeros, o sea, todas las gentes que manejan organizaciones no gubernamentales en sus diferentes denominaciones, puede ser asociación civil, una IAP o una fundación, muchos de ellos tienen vínculos realmente con los gobiernos. O sea, eso que le quede claro a las personas, muy pocas, muy pocas de estas organizaciones realmente son apartidistas y antigobierno. La mayoría reciben dinero del erario público y viven de eso. Cada asociación civil tiene su filia y su fobia, y pertenecen a la, desde la ultraderecha hasta la ultraizquierda, ¿no? Entonces, esa es una realidad. Antes los políticos, en desgracia, los mandaban de cónsul o de bajador, ahí, ¿no? Ahora, es, este, no tienen un espacio para trabajar y lo que te dicen, pues, ah, tú haces ahí, ahí te bajas recursos, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Y en el caso concreto de lo que está señalando Ricardo Morreal, no es nada nuevo. Ahora, que nos diga cuánto es lo que está en ese momento generando las organizaciones de Claudio X. González, pues está bien, digo, cualquiera se puede meter a las páginas correspondientes y seguramente vamos a encontrar los datos, pero la estrategia más bien es mediática. Ricardo Morreal hizo el día de ayer domingo su conferencia de prensa y entonces lo que nos dice es que gobiernos como el de Chiapas, el de Puebla, el municipio de Puebla, entre otros, le han dado dinero a estas organizaciones, entre ellas Mexicanos con la corrupción, Mexicanos primero que tiene que ver con educación, también Bécalos y bueno, ahí nos dice una cantidad estratosférica en millones de pesos. Aquí la situación es que lo que no nos dice Ricardo Morreal, quienes sabemos cómo se maneja todo esto, es que en la realidad si sale una convocatoria y participan las asociaciones civiles en los gobiernos estatales, pues automáticamente van a recibir ese recurso de manera oficial, ordenada y sin problema. Veremos si es así. El propio partido de Morena debe de tener su propia fundación porque además es obligatorio por ley en cuanto a la materia de recursos que recibe del propio INE y sabemos que varios de los líderes de Morena tienen sus propias fundaciones y asociaciones. Y finalizo Jorge, para hacerte la palabra, Ricardo Morreal fue el coordinador parlamentario del Movimiento Ciudadano en la legislatura anterior y bueno, él quiso devolver junto con su ley Maguidobro, que ahora es su directora de jurídico y de gobierno, 11 millones de pesos. Esos 11 millones de pesos, como no se los aceptaron que lo regresaran, dijeron, ah, se los vamos a donar entonces a asociaciones civiles. O sea, es contradictorio permanentemente Ricardo Morreal. Ahora, de esos 11 millones de pesos nosotros sabemos que les entregaron algunas asociaciones de amistades nuestras que no fueron montos muy grandes, fueron de 30, 40, 50 mil pesos. La pregunta es, ¿cuántas asociaciones civiles tuvieron que darles dinero para poder comprobar 11 millones de pesos? O, la pregunta sería, ¿no entregaron todo ese dinero y fue para el vencedor? Esa sería la pregunta. Jorge, ¿cómo ves este caso? Que bueno, cada día se pone más interesante. Así es, Mauricio. Ya lo hemos comentado en este espacio, que Ricardo Morreal ha seguido la ruta de un gobierno mediático. Y los conflictos, invariablemente, también los ha buscado resolver por la vía mediática. Yo creo que no nos debe asustar, como gobiernos, el estar sujetos al escrutinio público. Yo creo que, a nivel federal, estatal o municipal, y en la Ciudad de México, a nivel delegacional, debiera preocuparle a los gobiernos que sean sometidos a observaciones, a críticas, a cuestionamientos, y en casos como este, a investigaciones de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil o como sea, porque yo creo que eso es sano. Yo creo que, mientras los gobiernos estén bajo la lupa de los ciudadanos, vamos a evitar que vivamos episodios tan dramáticos y tan murdos, como el de Veracruz, por ejemplo, ¿no? Con el exgobernador Huarte. Pero bueno, yo creo que aquí en la Ciudad de México, una de las situaciones que los capitalinos debemos aprender es a estar sometiendo a cuestionamientos a nuestros gobiernos. En el caso de Ricardo Monreal, yo creo que, desde mi punto de vista, está equivocada la estrategia. Yo creo que no, más que meterte o subirte al ring con algún posible acusador, yo creo que debieras permitir que la autoridad haga su trabajo, que se lleve a cabo una investigación, y que se determine si en el caso, por ejemplo, de los contratos, ¿Hay convicción tres? Así es, que se dice que se adjudicó de manera directa a amigos de su hija, pues que sea la autoridad la que resuelva conformar la ley, porque la otra ruta, la que está siguiendo el cargo, nos deja ver o nos da a entender, pues que está tratando de evitar precisamente eso, ¿no? Ser investigado, que se llegue a las últimas consecuencias y se aplique alguna sanción. Yo creo que nosotros, como ciudadanos, lo que debemos de ver es, a ver, tú como gobierno, ¿qué has hecho, no? Y de manera objetiva, ¿qué es lo que hay? En este caso hay unos contratos, bueno, pues habrá que aclarar si fueron dados conformar la ley y si existió conflicto de intereses o no, que en este caso, o tú lo has mencionado, el propio director de administración ha reconocido que sí se dieron. Entonces, esa es la culpa, habría que revisarlo con calma. Y yo creo que Ricardo no se debe de asustar, no debe de reaccionar así, porque, repito, no se hace pensar otras cosas. Concluyo, Mauricio. Yo creo que estamos entrando en una etapa en México en la que ya muy difícilmente el gobernante va a poder hacer de las suyas o va a poder hacer lo que quiera o va a poder conducirse sin transparencia, porque yo creo que medios, organizaciones o ciudadanos en el individual van a estar más atentos. Fíjate que, curiosamente, dos cosas quiero señalar, Jorge. El día de ayer en la conferencia de prensa decía que parte de la argumentación de por qué hacía esto es porque ya habría que ponerle un alto a todas estas asociaciones civiles que ponen en entredicho el funcionamiento de los administradores públicos, de los políticos, y que nadie vigila a esas asociaciones civiles. Y es contradictorio, porque finalmente, si estas asociaciones civiles, su fin, en este caso de mexicanos contra la corrupción, cuando sabemos, tú eres abogado, que formas una asociación civil y dentro de tus objetivos están planteado precisamente el hacer algo de esta naturaleza, pues cómo le vas a impedir a esa asociación civil que está construida para eso que te pueda en ese momento hacer la investigación. Y además trabaja para buscar recursos públicos para poder realizar su objetivo. Ese es el asunto. Ahora, que si es mucho dinero o no, eso es lo que ya en su momento se verá. Tendrá que en ese momento cada asociación, porque además, aunque Claudio X. González sea el representante o presida todas ocho o diez de esas asociaciones civiles, cada una de ellas tiene su administración específica. Y Ricardo lo sabe, digo, es doctor en derecho. Los recursos no se entrega nada más, ah, pues ahí es mi cuata, ahí está, ¿no? Hay un proceso de comprobación, hay un proceso, hay toda una ruta. Pero bueno, que es lo mismo que el argumenta de la entrega de los contratos, que sí se hizo conforme a lo que está estipulado precisamente para poder incluso hacer adjudicación directa, que fue el caso, que en ese caso estaba el comité para entregarlo. Ese es un asunto que hay que señalar. Y el otro, Jorge, es que, a ver, el día de ayer fue domingo, hizo su conferencia de prensa, pero se comprometió hoy a llevar el documento al SAT. Hoy es día hábil, en donde un delegado que le pagamos con nuestros impuestos destinó del tiempo de su trabajo para ir a entregar ese documento. Aquí volvemos a lo mismo. Es un personaje que le encantan los medios de comunicación. Es más, debería ser su canal, ¿no? Porque la situación es, a ver, toda la estructura que tiene ahí, el jefe delegacional, pues hay, en ese caso, pues mensajería. ¿Por qué no lo mandó con un propio, el documento, y después de que le contestara el SAT, hace ya, a ver, aquí está, pero qué necesidad, diría Juan Gabriel. Y no le des ideas, porque si no, no va a ser la competencia. Sí, no, es que es increíble. Y entonces, ese es Ricardo Monreal. Ese es precisamente, y eso es con lo que estamos en contra. Personajes como él, que lo que está buscando es el poder, los focos, las lámparas, los micrófonos, siempre está en esa ruta. En lugar de dedicarse a administrar la delegación. Entonces, ahora ya se metió en ese round. Y bueno, no solamente eso, en la mañana estuvo con Ciro Gómez Leiva, y luego estuvo en el periódico en El País, y luego fue a entregar el documento. O sea, todo el día se lo ha dedicado el señor, en lugar de estar administrando la delegación, se le ha dedicado a estar atendiendo a los medios por este tema. Habrá se visto, y además le pagamos. Sí, tenemos que pelear porque el gobernante se concentre en su actividad, y que si quiere llegar a un puesto para gobernar, o lo quiere utilizar como trampolín para otro, eso es lo que tenemos que revisar. ¿Qué es lo que quiere ser jefe de gobierno? Ya le dijimos, luego cuando sea jefe de gobierno, va a querer ser presidente de la República. Así es la cosa. Pues amigos de la Uca, tu media naranja, ya saben que si le gusta lo que quiere decir un ladito arriba, suscríbanse al canal, compártanos, y nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.